www.agenciaveracruz.com A pesar de que no tenemos esa estructura de la donación, los órganos concentrados, como son principalmente el Instituto Estatal de Transfusión, que está en el Puerto de Veracruz, se dan a la tarea de buscar donadores permanentes, que es lo que estamos tratando de hacer hoy en la ciudad de Calapa, y pasarla a todo el estado. Los principales asesantes de donaciones son nuestros niños con cáncer, son nuestros niños con leucemia, son las personas con enfermedades terminales. Con una donación de sanidad de turía podemos salvar a un niño y tener un señor. Es algo muy, muy importante. A nosotros, como personas sanas, no nos quitan nada si donamos una, dos o tres veces al año. Al contrario, damos vida y se da la tierra nuestra. Tú, amiga, amigo, puedes ser donador. Aquí te esperamos.